Bueno, buenos días, buenas tardes, Mariano, pues lo primero es darte las gracias por esta invitación que nuevamente me haces para tu canal. Soy María Teresa Cotón Cabañero para servirles, soy psicoterapeuta y leo los registros acásicos y a través de los registros acásicos es que voy a compartir estas experiencias que estoy teniendo día a día, poder compartir con todas las personas pues lo que yo pueda. Y bueno, también quiero aclarar que esta grabación es solamente para el canal de Mariano Sorense y lo que quiero es como dar de alguna manera este mensaje que me ha llegado a través de los registros acásicos. Yo leo los registros acásicos desde hace más de 40 años y me comunico con el guardián del registro acásico y bueno, en este caso lo que voy a hablar es de la evacuación en la tierra que ya está sucediendo, ¿de acuerdo? Realmente pues lo que yo he estado viendo es que se están llevando a las personas por individual de una por una. Diríamos que lo que estoy dándome cuenta a través de los registros acásicos que le leo a muchísima gente que me pide pues que le lea su registro acásico pues evolucionar para saber más quién es ella, por qué está en la tierra, de dónde viene, quién es. Inclusive pues diríamos que lo que está pasando es que está habiendo una aceleración planetaria, me dice el maestro, en los cuales pues lo que hay que entender es que vivimos muchas realidades al mismo tiempo. Diríamos que estamos en mundos paralelos en muchas frecuencias. Nuestro espíritu está en una frecuencia. Nuestra alma está en dos frecuencias. Está en la frecuencia del espíritu y en la frecuencia del doble y de la tierra. Y nuestro doble cuántico está en la cuarta dimensión y nuestro físico está en la tercera, pero también tiene las experiencias de la cuarta en la noche. Como todos sabemos en la noche nos desprendemos todos los seres humanos y nos vamos a la cuarta dimensión. En la cuarta dimensión es importante, voy a hablar un poco más de lo que es la cuarta dimensión. La cuarta dimensión es un mundo paralelo que tiene dentro, háganse cuenta que dentro de ese mundo paralelo que es la cuarta dimensión donde todas las noches tenemos una vida paralela y que nuestro doble cuántico tiene hasta 200 años está anticipado. O sea, en nuestro inconsciente estamos mucho más adelantados que nuestro consciente. Nuestro consciente está muy dormido, pero nuestro inconsciente es sabio porque está unido al alma y el alma está unida al espíritu. Entonces háganse cuenta que el espíritu nos manda mensajes al alma, el alma nos manda mensajes al inconsciente que es el doble cuántico y el doble cuántico nos manda mensajes a través de los sueños y de la intuición a nuestra parte consciente. Pero como estamos muy dormidos diríamos que no somos conscientes la mayoría de lo que pasa en la cuarta dimensión. Para yo explicar la evacuación que yo estoy viendo individual, tengo que explicar que como en la cuarta dimensión tenemos un adelanto muy grande en nuestra evolución, diríamos que si nosotros estuviéramos conscientes de nuestro inconsciente seríamos sabios. Entonces pues vamos a decir que todos los inventos, todos los descubrimientos, porque inventos no hay, todo está inventado, nada más descubrimos. Todos los descubrimientos vienen a través de la cuarta dimensión y vivimos en mundos paralelos al mismo tiempo. Podemos tener varios cuerpos en otros planetas, a veces tenemos cuerpos en invernación del planeta de donde venimos. Se supone que la mayoría de los seres humanos somos extraterrestres. Se supone que sólo la raza, algunos de la raza, digamos, este oscura, morena, son los que aparentemente tienen el cuerpo terrestre. Los demás, los que son pues más blancos, más guaritos, más rubitos, la mayoría son, somos de otros planetas y estamos aquí desde hace siglos y la mayoría de los seres humanos que ahora poblan la Tierra, parece ser que hemos bajado en el tiempo de la Atlántida, la mayoría. Entonces bajamos como extraterrestres en una nave espacial, la mayoría de nosotros, luego perdimos el cuerpo físico y cuando nosotros perdemos el cuerpo físico ya nacemos como humanos. Esto es un plan que nosotros hemos trazado, pero con ayuda de los maestros de lo que se llama el congreso kármico, lo llamemos así, ¿no? Los maestros del karma también se pueden llamar, ¿no? Entonces ellos pues lo que hacen es ayudarnos a que elijamos, dentro de nuestro karma hay como una especie de, pues de abanico de posibilidades que en unas vidas pues vamos a tener que vivir una enseñanza, puesto que el karma es enseñanza, ¿de acuerdo? Entonces los maestros del karma nos ayudan a elegir dónde vamos a nacer, parece ser, y con nuestra alma y espíritu cuando estamos en la quinta o sexta dimensión, dependiendo de dónde esté nuestro cuerpo espiritual, está en dimensiones espirituales. Nuestra alma está en dimensiones espirituales y en dimensiones físicas y nuestro doble está en dimensiones físicas también y en dimensiones, digamos, cuánticas o cuarta dimensión. Entonces, pues, lógicamente, cuando nosotros bajamos a la tierra somos, vamos a llamar, guiados de alguna manera por estos maestros del karma que nos dan un panorama de cómo podríamos solucionar más rápido nuestro karma. El karma, como sabemos, es aprendizaje, pero la tierra es el único planeta, al parecer, en este sistema solar que tiene la dualidad, como ustedes saben, que dónde está el mal y el bien. Este planeta fue invadido hace siglos por seres, digamos, ángeles caídos o seres que se convirtieron en la oscuridad y dominaron tanto a extraterrestres como a almas terrestres que estaban encarnando en la tierra y que de alguna manera estos seres oscuros pervirtieron por poder, ¿de acuerdo? La Atlántida, al parecer, se hundió, hubo, parece ser, una especie de explosión nuclear, ¿no? Además, pues, los extraterrestres que estaban en la tierra eran de muchas razas porque existen infinidad de razas en el universo y hacían, pues, estaban haciendo tratamientos, digamos, con todo lo que es genética, lo cual está prohibido mezclar hombres, mujeres, animales. Entonces, estábamos rompiendo con todas las leyes del cosmos y también cuando se perdía la vida en el planeta tierra, pues, entonces ya se renacía como terrestre, ¿de acuerdo? Pero dentro de todo hay que verlo como un plan cósmico, que esto tenía que pasar para que nosotros pudiéramos bajar a un planeta donde estaba el bien y el mal. El bien y el mal simplemente son polos, son los opuestos, pero diríamos que gracias al mal podemos ver el bien y el mal finalmente lo tenemos que ver como un aprendizaje. Entonces, pues, estos seres extraterrestres que estaban en la Atlántida perecieron y la mayoría encarnó ya como ser humano. Y, lógicamente, estamos en la rueda del samsara, que es nacer y morir, nacer y morir, nacer y morir. Y esto nunca tiene fin hasta que la misma tierra también produce una evolución. Diríamos que todos los planetas y todos los seres del universo evolucionan, los espíritus evolucionan, los seres evolucionan, los animales evolucionan, las plantas evolucionan. Todo es una evolución al infinito, nunca tiene fin. Esto es muy importante porque los seres oscuros siempre dicen que sólo llegamos a nuestro espíritu y que ya ahí acaba todo y eso no es así, porque nuestro espíritu, si estuviera realizado, ya no estuviéramos en la tierra. Nuestro yo superior, por supuesto, que es el, digamos, la parte espiritual, es nuestro ser, nuestra verdadera naturaleza divina, pero cada uno tenemos un distinto nivel. No tiene el mismo nivel un santo, un Buda, un Jesucristo. Cada uno tiene una evolución diferente para poderlo entender. Igual en la tierra, un criminal, un asesino o un ser normal, puro, pues tienen diferente evolución, puesto que aquellos que están todavía, pues muy en la, digamos, en la inconsciencia, porque si la persona es una asesina, es un criminal, es porque está en una inconsciencia total de quién es él, pues esa persona tiene una evolución menor, por supuesto, está en un aprendizaje. En este momento le está tocando aprender el mal. Quizá muchos de nosotros que ya andamos buscando la luz, ya hemos aprendido el mal en otras vidas y ya lo hemos superado. Todavía tenemos defectos, claro que sí, todavía tenemos, vamos a llamarle neurosis. Esa neurosis es como programas que tenemos a niveles inconscientes de situaciones karmáticas, tanto de otras vidas como de esta. Lo que hemos vivido con nuestra familia, con nuestros padres, con las ciudades, los países donde hemos vivido, marcan una forma de comportamiento. Eso diríamos que es un código que lo tenemos que superar, pero si no tuviéramos ese código, no podríamos estar encarnados en la tierra. Tenemos siempre que tener un código, todavía, aún los santos lo tienen para poder enraizarse en la tierra. Si no, ya se irían. Si ya fueran, pues ya tuviéramos todo solucionado, no estaríamos aquí. Por eso, vamos a decir que en un camino de oscuridad siempre te van a decir que llegas a tu espíritu y ya lo lograste todo. No es así. El espíritu tiene, como vuelvo a repetir, diferentes niveles. Y esto lo explico para entenderlo de la evacuación que estamos ya viviendo, para poder entender quién se llevan y a quién no se llevan. Nuestro espíritu va evolucionando y dependiendo el nivel que tenemos cada uno, así es como vamos a decir que hemos terminado ya un ciclo en la tierra, porque ya no robamos, ya no matamos, ya no violamos. O sea, ya tenemos un nivel de madurez, vamos a llamarlo así, cósmica o digamos un nivel de madurez humana. Hemos alcanzado un equilibrio en el cual, aunque tengamos defectos, no tenemos ya corrupción, que son dos cosas distintas. Una cosa es defectos y otra cosa es corrupción, ¿de acuerdo? Entonces, mientras estemos en la tierra, todavía tenemos que tener algún karma para que podamos arraigarnos aquí. Y además, lo que yo he visto en los registros akásicos es que la mayoría de los seres que se están llevando o se van a llevar ya a su última encarnación, ya terminaron totalmente su misión en la tierra. Diríamos que tenemos como una especie de final de los tiempos, también personal y grupal. Entonces, vamos a decir así, hay etapas de juventud, de niñez, juventud, madurez, vejez. Esas etapas se van acabando. Así nosotros en lo espiritual también tenemos, tenemos pues una etapa inmadura y una etapa en que ya vamos a pasar a ser de adolescentes. La humanidad ahorita tiene una etapa de adolescente todavía y va a pasar a la etapa de adultos. Cuando nosotros pasamos a la etapa de adultos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacernos responsables totalmente de nuestra vida. Ya no podemos culpar a nuestro papá, ni a nuestra mamá, ni al destino, ni nada de eso. Sino que nos tenemos que hacer responsables de nuestra vida porque hemos llegado a una madurez, digamos, de edad y de madurez mental, física y emocional, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a llegar a una madurez espiritual. Y también la tierra va a llegar a esa madurez. Digamos que la tierra, nosotros somos las células de esa tierra. Y estas células que están ahora en la tierra, que somos nosotros, el problema es que la tierra, pues si nos damos cuenta cómo hemos pasado por montones de, digamos, de etapas en la vida, ¿no? Hemos estado en la edad de bronce, en la edad de piedra, el cromañón. Hemos estado en la edad de la religión, en la edad del arte, en la filosofía primero, luego el arte. Y ahora estamos en la era de la ciencia. Pero vamos a pasar a la era de lo que se podría llamar la energía, o lo podríamos llamar que va a parecer magia. Lo podríamos llamar magia, pero no es magia. Un celular parecería magia si no supiéramos que un móvil, un celular, es un aparato electrónico. Pero para un, pues para una persona que vive en el Amazonas y que nunca ha visto un celular, un móvil, podría parecer un aparato, una cajita mágica. La tocas y puedes ver lo que tú quieras en el mundo entero. Pero para los que estamos en el mundo occidental y que estamos, pues con la tecnología que cada día está más avanzada, sabemos que es parte de una tecnología, bueno. Pero cuando entramos en la siguiente era, va a parecer magia, porque es como que cualquier cosa que tú pienses se va a manifestar. Entonces esto ahora todavía puede parecer una ciencia ficción. Pero la ciencia ficción no existe. Todo lo que el hombre puede imaginar existe, nada más que lo tenemos que descubrir, ¿de acuerdo? Y entonces estamos en una etapa de cambios. Es como un parto que vamos a tener, digamos mundial, terráqueo, o como lo queramos llamar. Nuestros espíritus, por eso el yo superior, que tanto se habla de él, ¿no? Es nuestro espíritu. Claro que nuestro yo superior es sabio, totalmente sabio. Es nuestra parte divina. Es como el hijo de Dios, pero no ha tenido la, digamos, no ha tenido todavía la suficiente madurez. Apenas va a entrar en una madurez cósmica si es que logra hacer el cambio cuántico. Porque habrá gente que todavía no está madura y no lo logra. O sea, finalmente no pasaría nada si no lo logra, porque somos eternos. Finalmente, pues, seguirían evolucionando en otros planos y planetas. Se supone que los que no pasen este, vamos a llamar, ciclo, examen, dimensión, como lo quieran llamar, se irán a un planeta donde están en la edad de piedra, ¿de acuerdo? En esa edad de piedra, pues, tendrán que pesar de ceros. Claro, se va el alma y el espíritu, pues, lógicamente vive en otra frecuencia, pero, lógicamente, el alma sufrirá bastante porque sabrá a niveles, digamos, inconscientes que ha vivido en un mundo donde apretando un botón había luz, donde abriendo una llave salía el agua. Imagínense estar en un planeta que, al parecer, el nombre es El Colubus, pues, el nombre que a mí me dieron hace años, también se llama Niribú, pero parece ser que este planeta se está acercando a la Tierra y que todos los seres que no pasen a la quinta dimensión serán llevados a El Colubus o a Niribú, donde tendrán que empezar de ceros sus almas, se encarnarán como hombres de las cavernas. De hecho, esto lo supe desde hace muchos años cuando estudié con los extraterrestres en una escuela que trabajaba solo con las enseñanzas extraterrestres, con una maestra que se llamaba Marla. Entonces, pues, ahí hablaban precisamente de El Colubus y de Niribú, que venía, estaba acercándose a la Tierra, ¿verdad?, y que los seres sufrirían mucho porque estarían metidos en un cuerpo neardental, pero en el alma sabrían que han vivido en una vida, pues, mucho más avanzada y, pues, lógicamente es porque esas almas no han podido saber a qué vienen a la Tierra. Quiere decir que nosotros somos seres cósmicos, tenemos que vernos desde arriba. Mi maestro del registro acásico me dice, tenemos que ver las cosas desde que somos seres cósmicos, somos seres la mayoría que hemos estado en planetas donde no hay muerte, donde no hay enfermedad, donde no hay que trabajar con el sudor de la frente, lo que se llamaría el paraíso. Entonces, háganse cuenta que estábamos en un paraíso antes de bajar a la Tierra. ¿Por qué decidimos bajar a la Tierra? Decidimos bajar a la Tierra porque hay planetas que están todos, digamos, sometidos por las fuerzas del mal. Esas almas las tienen sometidas y las tienen inclusive metidas hasta, bueno, yo he visto como hasta en frascos. Como lo puedo explicar, es un poco como para poderlo entender como la lámpara de Aladino. Aladino frotaba la lámpara del genio y salía el genio. Entonces, hay seres que meten a las almas en lugares, en figuras, en frascos. Todo esto existe, pero hay muy poco conocimiento al respecto. Pero los seres oscuros se alimentan de las almas y se alimentan de las energías. Yo tengo, pues en mi experiencia del registro akásico, cómo hay seres extraterrestres que atacan a las personas en las noches sexualmente. Y ellos no saben qué hacer porque ¿a dónde van esas personas? ¿Qué hacen cuando un ser extraterrestre energético viola a esa persona todas las noches? Y yo tengo muchos pacientes con ese problema. Y no saben qué hacer ni a quién recurrir porque ¿dónde van? ¿Quién les va a entender de que hay un ser extraterrestre y lo tienen físicamente? O sea, lo sienten. Verdaderamente es un ataque sexual auténtico. Se materializa, el ser se materializa. ¿Por qué? Porque en el doble nos podemos materializar. Y hay dobles, nuestro inconsciente, que podemos estar en muchos lugares al mismo tiempo. Los santos estaban en dos lugares, hasta en tres lugares y se materializaban. O sea, se podrían hacer ver porque cuando estamos en doble, según el poder que tiene la persona, se puede materializar y hacer que la otra persona lo vea. Por ejemplo, vamos a poner una abuelita que murió. Ella puede volver a la tierra y materializarse y que su nieta la vea y le diga hija, necesito ayuda o estoy bien, pero la nieta puede decirla, vi, vi a mi abuelita, se presentó aquí, sí, porque se materializa. Los dobles se pueden materializar, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo a lo que está pasando en el planeta, para poder entender esto tenemos que entender lo que pasa en la cuarta dimensión. En la tercera, pues ya sabemos cómo está. Estamos todos mezclados, estamos pasando un momento de dolores de parto y, lógicamente, siempre los dolores de parto son porque tenemos que aprender algo. Y aquí muchas personas de las que yo les leo, ellas están pasando a veces momentos difíciles, tanto de ataques espirituales energéticos de este tipo que acabo de explicar, como de falta de trabajo, falta de economía, otros que están que no saben para dónde ir. Entonces, es porque es un momento como de cambios donde una persona tiene que decidir hacer decisiones con toda la conciencia, ¿verdad?, y con todo su corazón de buscar la luz, si es que es lo que quiere, o buscar la oscuridad, si es que también es lo que quiere. Tenemos libre albedrío y podemos elegir cualquiera de los dos caminos, pero lo que no podemos es quedarnos en un stand-by, o sea, en el medio, que ni una cosa ni otra, y puedes vivir la vida de una manera normal, aparentemente, pero sin elegir. Por eso vienen los grandes cataclismos, los grandes cambios, pero no es por un castigo, es porque la Tierra está sufriendo cambios planetarios, porque está teniendo también una evolución. Igual que nosotros tenemos una evolución de niños, adultos, de adolescentes, adultos, la Tierra también se está convirtiendo en un planeta de luz. La Tierra no tiene luz propia, es un ser que recibe la luz del sol y de la luna, por lo tanto la Tierra, si no tiene sol y no tiene luna, está en oscuro. Sin embargo, la frecuencia de la Tierra está subiendo hasta convertirse en un planeta de luz, donde la Tierra va a tener su propia luz. Esto hace, hágase cuenta, como que se prende la bombilla, el foco, como si se prendiera de repente. Entonces, toda la gente que viva en esta frecuencia de la quinta dimensión tiene que tener la frecuencia mínimo de la quinta dimensión. Pero hay espíritus que están en la sexta o pueden estar en la séptima. Si están en la séptima dimensión, ya son maestros, ya bajan a enseñar a la Tierra. Porque se supone, según la cultura árabe, que cuando tú llegas al séptimo cielo, ya no tienes que reencarnar si no quieres. Donde los árabes siempre hablan de llegar a la séptima dimensión en su cultura. Pero para poderlo entender, es porque el espíritu evoluciona y evoluciona al infinito. Yo quiero hacer conciencia, ¿verdad? Porque el maestro siempre me dice, por favor, explícales. Me dice, cuando yo le pedía, cuando estaba yo precisamente con los extraterrestres, allá con Marla, y hablaban del yo superior, yo un día le pedí a mi yo superior que me ayudara. Y mi yo superior me contestó, ayúdame tú a mí, porque yo tengo mi cuerpo físico para que evolucione. Yo he bajado a la Tierra a tener un cuerpo físico y que a través del cuerpo físico yo aprenda. Cada vez que tú aprendes algo, yo crezco. Yo despierto un código de los que tengo codificados y están, digamos, dormidos. Pero cada vez que mi cuerpo y mi doble aprende algo, mi espíritu se llena. Ese código, vamos a decirlo así, que está dormido, se despierta. Digamos que en el espíritu lo tenemos todo. Sabemos todo y tenemos todos los conocimientos, pero no están totalmente, digamos, descodificados y no están despiertos. Es como un bebé que tiene todos los códigos de inteligencia de su padre y de su madre, pero el niño todavía no puede manifestar su inteligencia. Aunque vaya a ser un científico, un sabio, dentro de 30 años sea famoso y sabio, cuando es niño no lo puede manifestar y puede ser que hasta sea el último de la clase, como Einstein, porque es tanta su sabiduría que nadie lo va a entender porque tiene un nivel mucho más superior que el resto de los humanos normales. Entonces, pues, por eso tenemos que entender que el espíritu es igual como es arriba, es abajo. El espíritu nuestro no está descodificado todavía y lo que va a pasar ahora a la Tierra es que se va a descodificar hasta la quinta dimensión. La quinta dimensión es un cielo, es un mundo perfecto, es donde habitan los espíritus, digamos, de muchas almas de la Tierra. Cuando van al cielo, lo que llamamos el cielo, es la quinta dimensión. Ahora, esa quinta dimensión va a bajar a la Tierra, pero también existe un sexto cielo, un séptimo, un octavo, un noveno, un décimo, un infinito cielo. Entonces, diríamos que la quinta dimensión sería el primer cielo, donde los seres humanos van a poder vivir sin muerte, sin enfermedad, sin tener que trabajar, como trabajamos por dinero. El dinero, aún con Marla me decían que se iba a acabar totalmente. O sea, va a haber puros intercambios. Yo soy médico y te atiendo toda la vida, pero tú eres arquitecto y me haces mi casa. Eso sería lo que se llamaba el trueque. Pero ahora va a ser dirigido por extraterrestres que bajarán a la Tierra a ayudarnos seres que son ya de otras dimensiones. Y en esas dimensiones, que son mundos paralelos y vivimos en muchísimos mundos paralelos a veces, tenemos, depende de lo viejo que sea nuestra alma, puede vivir en diferentes tipos de mundos, aparte de la cuarta dimensión. Entonces, estos maestros van a bajar a la Tierra extraterrestres de diferentes planos y planetas a ayudar a la humanidad, porque aunque pasemos a la quinta, vamos a tener, diríamos, muchas lagunas mentales. ¿Qué ha pasado? Aunque nos van a ayudar para que ese cambio, ¿verdad?, sea de una manera, vamos a decir, lo más suave posible, lo menos traumático, pero aún así, de repente, nos va a costar a algunas personas trabajo, pues dejar todo, nuestra casa que teníamos, nuestra familia, aunque a muchos se los van a llevar con todo y la familia, pero todo depende de lo que esa persona quiere, porque a lo mejor en la familia hay cuatro que sí quieren seguir a la luz y hay cuatro que no quieren seguir a nadie y hay tres que quieren, pues que se quieren la oscuridad y hay que respetar todo. Y eso es muy difícil en una familia entenderlo y respetarlo, ¿de acuerdo? Que cada uno tiene su camino y si tiene su camino, tienes que respetarlo, porque lo ha elegido con conciencia. Y los que no tienen conciencia y no van para ningún lado, con toda esta situación planetaria, la frecuencia que va a haber va a obligar a que estos, digamos que están, pues, indecisos de para dónde van y que no saben ni por qué están en la Tierra ni a dónde van, ante las circunstancias planetarias van a tener que encontrar o a Dios, como diríamos vulgarmente, o al diablo, porque el diablo les va a ayudar, les va a decir, yo te ayudo, vente para acá. Pero el chiste es que elijan. Bueno, entonces, yo lo que quiero transmitir en esta conferencia es como compartir lo que está pasando en la cuarta dimensión y quiero hablar un poquito más de lo que es la cuarta dimensión. Háganse cuenta, porque creo que mucha gente no saben, nadie les ha hablado de esto. La mayoría, pues, esto no está en libros. La cuarta dimensión es igual a la tercera, no hay ninguna diferencia. Hay jardines, hay bosques, hay casas, hay manzanas, hay plátanos, todo está en la cuarta dimensión. Si yo tengo un reloj, lo tengo en la tercera y también lo tengo en la cuarta. Lo que pasa es que, a lo mejor, es un poco diferente. Eso sí, puede ser que mi reloj de la cuarta dimensión sea cuántico, pero lo tengo. Y todo, si hay un avión, también lo hay en la cuarta dimensión. O sea, todo tiene su doble cuántico en otra frecuencia. O sea, vivimos en un mundo paralelo. Que hay muchos más mundos, podemos vivir en muchos más, pero voy a hablar solo de la cuarta para poderlo entender. En la cuarta también se come. Entonces, hay comida, pero la comida es energética. Entonces, el cuerpo energético que tenemos de la cuarta dimensión tiene ojos, nariz, boca, es igualito a nosotros. ¿De acuerdo? Si se nos apareciera nuestro doble en la noche, que lo viéramos, viéramos al doble, pensaríamos que es un maestro o que es un ángel por la cantidad de conocimiento y de energía que tiene ese doble. Ahora, en la cuarta dimensión, háganse cuenta que el universo es como una cebolla, como lo puedo yo explicar. Entonces, una de las capas es la tercera, diríamos, la más densa. Luego, la cuarta es más sutil, pero dentro de esa cuarta dimensión, háganse cuenta que esa cuarta dimensión tiene niveles. Entonces, también está el nivel, diríamos, energético de la cuarta dimensión donde están los gnomos, las hadas, las sirenas, están en la cuarta pero en otra frecuencia, diferente a donde estamos en la noche. Ahora, en la cuarta dimensión también están los purgatorios, que esto significa que los seres que se mueren van a la cuarta dimensión a purificarse. Dentro de esos purgatorios hay diferentes niveles, ¿de acuerdo? Y esos niveles es dependiendo del alma. Si el alma ha sido, vamos a decir que los purgatorios son como para purificarse. El alma tiene que purificarse antes de unirse a su espíritu, que sería la luz que tú eres. Y entonces, ahí te unificas con tu espíritu después de haberte purificado y finalmente en el espíritu pasamos un tiempo que puede ser un siglo, pueden ser dos, pero tiempos de la tierra pueden ser un mes, vamos a ponerle así para poderlo entender, porque no existe el tiempo. Y también entre vida y vida muchas personas se pueden ir a sus planetas de origen y descansar y luego bajar a la tierra nuevamente, tomar un cuerpo, o sea, pedir que llegue un padre y una madre que sea idóneo a tu karma. Y por eso nacer es un privilegio, porque hay millones y millones y millones de seres que han fallecido y que están en el universo y no encuentran un cuerpo, papá y mamá, que tenga que ver con su karma, o sea, tiene que coincidir lo que va a vivir esa persona con papá y mamá, tiene que ver con el karma que tiene la persona que vivir y eso cuesta mucho trabajo porque tiene que coincidir, tiene que ser una sincronía divina, por eso cuando una persona decide suicidarse pues es terrible porque a lo mejor ha tardado tres siglos en encontrar un padre y una madre para tener este cuerpo, es muy importante tener el cuerpo físico porque en el cuerpo físico es donde vamos a vivir la experiencia que tengamos que vivir en el planeta Tierra, por eso a los seres que se van a llevar y que se están llevando ya se los llevan con todo y cuerpo, con todo y cuerpo físico porque el cuerpo físico se puede regenerar, que nosotros no hayamos descubierto la ciencia cómo regenerar el cuerpo no quiere decir que no se regenere, quiere decir que todavía la ciencia no ha alcanzado ese nivel, pero los seres de otros mundos tienen tanto equipo tecnológico como equipo espiritual en el cual las personas pueden regenerar absolutamente todas sus células, sus huesos, digamos que una persona le falta una pierna, la pierna le puede crecer nuevamente, así como una lagartija que le cortan la cola y vuelve a crecer, ya ha habido casos de, creo que fue en Rusia, un niño que perdió una pierna y le creció un poco más, hubo un caso ahí que por ahí leí de este tipo de experiencias, pero bueno, en estos lugares donde existen estas tecnologías tan elevadas van a ser llevadas las personas que sean rescatadas de el cambio que va a haber apocalíptico en la tierra. Apocalipsis significa revelación y esto quiere decir que vamos a estar o estamos en una revelación, nos está revelando el cosmos, quiénes somos y por qué estamos aquí y tenemos que saber mucho del mal y mucho del bien, el mal para defendernos de él porque si no sabemos no podemos defendernos, miren, en un camino de oscuridad nadie te enseña lo que es el mal porque ellos son el mal, no te van a enseñar el mal que tú le sepas todos sus secretos, una persona que está en la oscuridad nunca te va a enseñar cómo vencer el mal porque ellos están en el mal, no te van a enseñar que sigas a la luz si te mueres, por ejemplo, ¿por qué? pues porque ellos están en la oscuridad y no les conviene que tú te liberes, entonces la luz de tu espíritu cuando tú mueres es la luz de tu espíritu que sale a por ti a buscarte, a que te unas a tu luz que tú eres, pero hay personas que en lo oscuro pues te van a decir que esa luz no existe que es una trampa y ese tipo de cosas o también te pueden decir que la evolución no existe y fíjense hasta una semilla se convierte en una fruta fíjense si evoluciona la energía todo evoluciona al infinito y esa manzana luego se convierte en otro manzano si plantas las semillas y al infinito evoluciona, ¿de acuerdo? todos evolucionamos al infinito y parece ser que en este sistema solar nuestra máxima evolución es unirnos al padre que sería como la energía más alta que existe en el universo lo que llamamos el padre que es como la energía cósmica de creación entonces los extraterrestres hay de muchas razas de muchísimas razas en el doble ya nos están ayudando a lo mejor en el físico todavía algunos pues tienen la experiencia de haber ido a una nave pero siempre es en el doble pero se siente o se vive como si fuera el físico pero no es el físico van en doble pero lo vives como en un sueño lo vives como que estás en físico tú jurarías que estás en físico pero en una nave no se puede ir con este cuerpo porque se desintegraría en una nave nodriza sí porque la nave nodriza no es del mismo material al parecer que las naves de plasma el cuerpo físico no aguanta ni tampoco los planetas podemos tener cuerpos si hemos sido de otros planetas como las Pleiades yo leo a muchos Pleiadianos también a muchos de Marte muchos de Júpiter y estos seres tienen cuerpos a veces en invernación que están esperando a que pase la cuarta dimensión y la quinta para poder tomar sus cuerpos extraterrestres bueno entonces lo que yo he visto en los registros acásicos es que se están llevando a las personas por individual pero como en la cuarta dimensión estamos 200 años adelantados estas personas están haciendo labor labor de ayuda a los que sí se los llevan en cuerpo total digamos que hay de dos situaciones que está pasando ahorita en la cuarta dimensión según lo que yo veo en el registro acásico los que se los llevan con todo y cuerpo les preguntan por supuesto les preguntan si se quieren ir porque estamos hablando de que son seres de luz y si se quieren ir con todo y cuerpo es porque primero que han terminado su periodo a la tierra y antes de que eso pasara lo que tenemos que entender es que ellos planearon eso esas personas planearon a ver no quiero vivir el parto vamos a imaginarnos de esa manera y pido ayuda a lo mejor a mis hermanos extraterrestres que me lleven con todo y cuerpo porque no quiero vivir el momento histórico del parto de la tierra porque no me toca vivirlo porque ya viví muchas vidas de dolor ya viví muchas catástrofes y ya terminé mi ciclo o sea si se los llevan es porque ha terminado el ciclo entonces lo que yo veo es que se los están llevando a Ganímedes Ganímedes es una luna de Júpiter ¿de acuerdo? y parece ser que tiene una frecuencia parecida a la tierra yo no digo que sea igual digo que es parecida y que se puede tener el cuerpo físico en la tierra hay lugares que parece ser que se puede tener el cuerpo físico en algunos planetas por ejemplo también creo que en Marte también se puede no sé qué cambios hay que hacer en la fisionomía digamos humana pero en otros planetas no se puede estar con el cuerpo físico bueno en Ganímedes que es una luna de Júpiter parece ser que sí entonces están llevando a miles de personas a Júpiter a la luna de Júpiter que es Ganímedes no desde ahora desde hace muchísimos años que se están llevando a la gente pero acuérdense que no existe el tiempo ahí los están preparando para la quinta dimensión estas personas ya acabaron su ciclo y ellos no está en su karma quedarse en la parte digamos de cambio planetario o de parto planetario ellos ya terminaron su ciclo y la idea es que ahí están acondicionándose para luego bajar a la quinta dimensión con todo y el cuerpo que tienen en la tercera se los están llevando con todo y cuerpo si les preguntan si quieren o no quieren yo he tenido varias experiencias al respecto en el cual pues inclusive familia mía ha sido preguntada si se quería ir o no de esto ya hace más de pues la primera experiencia que tuve hace 30 años que a un familiar mío le preguntaron se apareció en el jardín de su casa dos extraterrestres o tres y una nave y le dijeron si se quería ir al planeta de donde esa persona procedía y ella dijo que no porque tenía cuatro hijos y dijo que no pero a partir de ese momento esa persona desarrolló muchos poderes digamos este paranormales diríamos así pero esa persona la realidad es que no se quiso ir pero la experiencia fue para ella muy muy traumática muy estaba muy asustada pero bueno eso ya a mí se me había olvidado la verdad pues hace muchos años y cuando me lo contó ella y se lo contó mi esposo era una pariente pues lo vimos normal porque en aquel momento estábamos muy metidos pues mi esposo y yo en toda la cuestión extraterrestre con las experiencias que estábamos viviendo él y yo tanto pues personales como con Marla o la escuela de Marla no tiene que ser con Marla porque a veces cuando digo Marla no quiere decir que todo el tiempo estuvimos con ella hubo muchos guías y maestros que estaban ahí aparte de ella ella había preparado a mucha gente de acuerdo entonces pues lógicamente estas personas de Ganímedes como lo puedo explicar para poderlo entender no pueden ser enseñadas por extraterrestres ¿por qué? porque se van con todo y cuerpo se van con la parte consciente entonces ojalá y pudiera yo transmitir esto una parte inconsciente todas las noches va a la cuarta dimensión y vive la experiencia de la cuarta pero me llevo el hemisferio derecho y ahí entiendo muchas cosas porque estoy 200 años adelantada pero con mi hemisferio izquierdo he estado en la tierra y ahí no tengo ese adelanto estoy todavía muy digamos muy terráquea muy terrena y todavía me acuerdo de mi casa de mis hijos o de mi trabajo entonces en ese momento que me llevan con todo y cuerpo yo tengo un verdadero vamos a decir confusión de que por un lado sí digo ah pues sí claro aquí estoy todas las noches digo por poderlo explicar y entiendo muchas cosas con mi hemisferio derecho pero con mi hemisferio izquierdo como me llevaron con todos mis conceptos todavía me cuesta mucho trabajo entender que me han llevado con todo y cuerpo que estoy en un planeta que me están preparando para que yo pueda vivir luego y bajar a la quinta dimensión cuando la tierra esté ya en ese momento y que no tengo que vivir todos los cambios planetarios que va a haber y porque yo lo elegí casi fuera ¿de acuerdo? antes de nacer bueno entonces para eso han puesto a personas de la cuarta dimensión en la cuarta dimensión en la noche nos separamos del cuerpo ¿verdad? y nos vamos a la cuarta pero como tenemos diferentes niveles de espíritu que eso es lo más importante de diferente evolución cada uno hay personas que se dedican a la enseñanza hay personas que se dedican a la sanación que son médicos del vamos a decir médicos cósmicos pero en el físico no lo saben a lo mejor en el físico son enfermeros o a lo mejor en el físico son médicos alternativos no lo sé o les gusta mucho la arbolaria pero no saben que en la cuarta están ayudando a esas personas de Ganímedes a que sepan el por qué se los han llevado con todo y cuerpo aunque ellos aceptaron pero qué es lo que va a pasar en la tierra puesto que en la cuarta dimensión lo sabemos todo también sabemos si nos vamos a morir cuando nos vamos a morir en la cuarta dimensión sabemos todo porque no existe el tiempo y por eso en la cuarta dimensión se puede ver el futuro porque está todo grabado todo está digamos planeado es un plan divino que se llama entonces un difunto para poderlo entender un difunto que también está en la cuarta pero está en otra frecuencia los purgatorios están también en la cuarta pero están en otra frecuencia ¿de acuerdo? también los astrales bajos están en la cuarta dimensión pero están en un astral bajo están como en un sótano háganse cuenta que es como un edificio que los astrales altos están como en edificios de diferentes pisos dependiendo el nivel que tienen entonces ¿qué quiere decir esto? que un difunto si yo me comunico con un difunto el difunto puede ver lo que va a pasar en el futuro porque está todo planeado y como está en la cuarta dimensión y en la cuarta dimensión todos hasta los difuntos tienen de 100 a 200 años de anticipación pueden ver el futuro ven el plan que hemos trazado o el plan que tiene la tierra entonces gente que se comunica con los difuntos pues algunos difuntos te dicen lo que va a pasar en el futuro por eso vamos a decir también los extraterrestres o los difuntos se pueden comunicar con una persona y decir le va a pasar esto en la tierra porque se ve lo ven los difuntos y lo ven los extraterrestres y lo puede ver cualquier persona en doble sin que sea difunto ni extraterrestre en doble sabemos todo lo que nos va a pasar tenemos todos los conocimientos ¿no? somos sabios en doble entonces ¿qué pasa con esos dobles que están ayudando a la gente de Ganímedes? como los extraterrestres son de muchas razas yo lo que veo es que extraterrestres altísimos de hecho veo unos que son de las Pleiades que tienen la piel toda blanca blanca son rubios de ojos azules pero alargados y con manos muy largas no llevan ropa es como si fueran de goma parecen como de goma blanca y el sexo lo tienen tapado como si fuera eso me llama mucho la atención se ven lisos como si fueran muñecos pero resulta que es que el sexo porque yo pregunté al maestro ¿no tienen sexo? y me dijo sí nada más que está como en una especie de puerta con puerta como es lo de los canguros lo que llevan las bolsas los canguros a sus hijos bueno el sexo lo tienen así como dentro de una bolsa que no se ve que se mete completamente y el sexo está dentro eso es lo que yo he visto y están desnudos ahora los de las pleyades a mí me dicen que ellos se ponen traje como una especie de overol o en España se llaman monos digamos trajes como espaciales para que la gente no se asuste pero ellos pueden manifestarse como ellos quieren ellos quieren que los veamos con el overol pues se ponen el overol es como un difunto el difunto también puede hacer eso por eso hay que tener mucho cuidado con las comunicaciones porque a veces muchos muertos hacen pasar por extraterrestres y muchos extraterrestres pues hacen pasar por santos ¿y por qué? porque pueden ver el futuro y porque tienen 200 años de conciencia superior a un humano el humano también lo tiene pero lo tiene olvidado o solo cuando está en doble tiene esa experiencia de adelanto entonces claro nosotros en el físico no tenemos la capacidad es imposible porque claro nos pueden hablar de sabiduría y tienen aparentemente más sabiduría pero no es que tengan más sabiduría es que están donde no hay tiempo y no hay espacio donde ellos ven el futuro y nosotros no porque estamos en el físico a no ser que nos comuniquemos con nuestro doble que es los videntes lo que hacen es comunicarse con el doble y el doble se va al futuro lo ve y regresa pero también cuando se habla con seres hay que tener mucho cuidado porque muchos pues hacen pasar por extraterrestres y son difuntos o se hacen pasar por santos y son extraterrestres entonces ¿por qué? porque pueden ver muchas cosas que van a pasar en la tierra pero no por eso son santos ni nada de eso ¿cómo los podemos distinguir? bueno normalmente vamos a decir voy a seguir con lo de Ganímedes porque es importante que sepan que por eso los extraterrestres no pueden capacitarlos yo los veo como en un es una imagen que yo veo como que están en un rincón y los humanos en doble están ayudando a los de Ganímedes en diferentes vamos a decir espacios de conciencia donde los están preparando para lo que viene en la cuarta dimensión en la cuarta dimensión los están ayudando para cuando entren a la quinta claro en la cuarta dimensión esas personas tienen una conciencia acrecentada y tienen una misión y son personas que la mayoría son extraterrestres pero se les ha olvidado quién son en la cuarta dimensión viajas a la velocidad digamos del pensamiento y puedes estar en donde tú pienses y puedes manifestar lo que tú quieras solo con la mente porque estás en un mundo energético pero con una conciencia superior aparte el doble cuántico se comunica con el alma entonces el alma puede pasar información de vidas pasadas al doble y lo puedes ver en sueños o puedes ser consciente de tu doble de que estás ayudando en Ganímedes a que esas personas sepan que se han sido llevadas en su cuerpo que ya lo saben pero que viene un cambio planetario y que por eso se están preparando psicológicamente a que se desapeguen de lo que dejaron en la tierra porque muchos están tristes como llorando que han dicho que sí claro que sí entienden que era para no perder el cuerpo físico que ellos lo habían elegido pero como todavía están con su hemisferio izquierdo que es el lógico el hemisferio con lo que funcionamos día a día en la tierra que es el hemisferio izquierdo que es el analítico y el que nos habla todo el día nuestra mente nos habla todo el santo día todo eso lo tenemos en el hemisferio izquierdo en el hemisferio derecho tenemos la intuición y tenemos la conexión con el doble ¿de acuerdo? entonces al tener los dos nos hacemos líos es como si a veces cuando yo me he salido en doble yo me he creído que me he muerto porque de repente pues he visto mi habitación igual que la tengo pero de repente veo que hay una cosa ahí que no la hay en mi cuarto no hay una boya del mar por ejemplo y yo decía pero que cosa es esta boya del mar que hace aquí y luego me bajé por las escaleras y yo dije pues me he muerto ¿verdad? porque si es mi casa pero la veo más grande las escaleras son iguales pero tienen algo distinto los ventanales eran más grandes yo veía las luces fuera de la calle diferentes y también veía personas que estaban en la casa que no vivían conmigo en México que vivían en España y sin embargo estaban ahí conmigo una de mis hermanas y su esposo y yo decía pero que hace aquí mi hermana con mi esposo y me senté en las escaleras de la casa y yo dije pues me he muerto porque estaba con toda mi conciencia y dije me he muerto porque no entiendo nada si estoy en mi casa si veía mi cuerpo veía mis manos mis pies todo y veía a mi hermana y yo decía pero bueno entonces yo empecé a decir mi nombre dije soy María Teresa Cotón soy española vivo en México vivo en tal calle en tal lugar y así empecé a recopilar todo lo que yo era porque no sabía lo que me pasaba la primera vez que me desprendí y ya me regresé a mi cama pero subiendo las escaleras y ya vi mi cuerpo y me metí en él y de repente además vi una sombra en mi habitación era como una especie de monje con los ojos todos así horrorosos de terribles y en aquel entonces yo no tenía la conciencia para saber que era eso pero él estaba en mi vestidor ese ser y entonces yo luego entendí que había que limpiar que todas las casas hay que limpiarlas porque se meten también seres energéticos que se te pegan a Laura y aunque seas quien seas es como un virus se te pega igual que un virus no importa quien sea se te puede pegar pues igual un ser de estos se puede pegar sobre todo en hospitales en cementerios en aglomeraciones se pegan muchos seres oscuros a Laura porque Laura es bioplasmática bueno entonces volviendo a Ganímedes para poderlo entender los dobles en cuarta dimensión al tener más conciencia y recuperar quien son que son extraterrestres y que tienen una conciencia superior a algunos ayudan a los de Ganímedes eso es lo que he estado viendo y los extraterrestres lo están dejando que lo hagan los humanos entonces claro yo como humana en doble puedo decirle a alguien de ahí mira soy igual que tú o sea no se distingue que no estás en el físico parece que estás en físico entonces yo al verme que soy yo igual que él pues me tiene confianza me escucha se tranquiliza entonces lo que he visto que están haciendo los humanos en doble ayudando a la gente de Ganímedes entonces pues eso me ha llamado mucho la atención que se están llevando a las personas una por una y lo que me dice el maestro es que va a haber cada vez más evacuaciones personalizadas yo tengo ya pues algunas personas que yo he leído el registro hace más de un año donde yo les dije que les iban a llevar en un momento dado por separado y ya me están diciendo que les han avisado que se los van a llevar y también algunas personas que yo les leo ellas lo han visto ya les han hablado y ellos han dicho que no que no querían irse y ahora han decidido que mejor sí o sea estoy teniendo como una sincronía que se llama que leo los registros y veo mucha gente que a unas ya les han avisado no hace falta que yo se los diga porque ya les avisaron y a otros que no les han avisado pero que yo veo que los van a avisar y esto es en el transcurso de uno a dos años así como ya de irse llevando de uno por uno o algunos se los llevan todos los hermanos y claro yo lo que les he dicho a algunos es que dejen una carta porque si no van a pensar como que ¿dónde están? porque se van con todo y cuerpo ¿dónde están? algunos dejarán clones entonces también he visto que muchas personas que se iban a morir y no se tenían que morir les propusieron pues que se los iban a llevar ahora que pasó lo que pasó mundialmente sabemos que pasaron cosas muy difíciles para la humanidad y algunos estuvieron a punto de morir pero en ese momento a nivel espiritual les dijeron si se querían ir en vez de morir y los que dijeron que si se los llevaron y parece ser que dejaban un clon y como luego pues ya los podían cremar y ya pues no se sabía nada más no se podía ver realmente o distinguir yo no sé cómo es un clon pero al parecer son igualitos a un humano no hay mucha diferencia sin embargo son robots pero no sé cómo es esa tecnología tan especial pero lo hay y existe y yo desde que estaba con Marla que al principio yo no entendía lo que era un clon y me decían no va a morir mucha gente pero en algunos les van a poner clones y yo decía pero para qué el clon y no como que no me lo sabían explicar bien o yo no lo entendía y me decían pues se lo llevan y dejan un clon y yo decía pero para qué dejan el clon por ahora ya lo entendí porque con tantas cosas que pasan pues la persona tiene que ver y estar tranquila de que el pariente falleció aparentemente y lo cremaron pero no fue así se lo llevaron también es verdad que muchos desaparecen y no se los han llevado sino que los han secuestrado por eso en esta confusión que hay pues digamos que en esta rebatinga va a haber de todo bueno el rapto individual va a empezar a pasar de este año del otro parece ser continuamente y algunos dejarán clones de otros nada porque hoy leí un registro que se lo llevaban sin dejar nada entonces yo le dije a la persona que por si acaso lo dejara escrito en una carta pero la mayoría ya lo vio ya lo soñó o sea es muy impastante para mí que no solo se lo digo sino que él de alguna manera lo ha soñado lo ha visto o ha tenido alguna experiencia a este respecto que no solo es que yo se lo digo si yo me dice sí claro yo lo soñé y otros dicen no a mí ya me lo dijeron y yo les digo que dejen una cartita en una mesilla de noche en un buró y digan pues si me desaparezco es porque me llevaron me he ido a otra frecuencia a otro plano que lo expliquen de alguna manera sí porque pues va a ser muy impastante para mucha familia que se desaparezcan de repente claro los que tienen más conciencia pues no les importa decir solo a la familia pues me van a llevar y si se lo quieren creer bien y si no no yo tengo familia que me dicen me van a llevar y yo lo digo y no les importa decirlo y el que lo crea bien y el que no no le importa decirlo entonces pues se están llevando a estas personas de una por una porque están siendo preparadas para quinta dimensión bajarán a la tierra y la quinta dimensión que también es algo que las personas así como la tercera no entienden que se come y que hay flores y que hay fruta y que hay plantas hay de todo igual que la tercera nada más que es un poco diferente también los muertos comen porque eso es otra cosa que la gente no sabe por ejemplo voy a decir un ejemplo para que vean que es así los tibetanos que yo he estado con más estos tibetanos bendicen la comida y se la ponen a los seres del inframundo para que vengan a comérsela y como esa comida está bendecida pues cuando vienen y se la comen se comen la energía se llenan de luz y con eso lo sacan de los infiernos bendicen esa comida hacen ceremonia con ella y luego la ponen llaman a los seres digamos del astral y vienen a comérselo y eso les da luz y con eso lo sacan de los infiernos en México por ejemplo está la costumbre de los altares entonces ponen los altares a los difuntos digo esto para que vean que eso existe y toda la comida que comía el difunto se la ponen lo que a él le gustaba el arroz el tequila el cigarro se lo ponen y entonces viene el infunto se lo absorbe absorbe toda esa energía y es como un homenaje a ellos yo lo que he tratado de entender porque yo decía pues para que los molestan para que hacen que vengan de donde estén de los purgatorios a comerse la comida entonces digamos entendí que como esa comida está hecha con amor porque si es tu padre o es tu hermano o es alguien que amabas pues cuando le estás cocinando para ponerlo en el altar estás poniéndole mucho amor entonces cuando ellos vienen y lo absorben se están llevando el amor de la familia y eso los ayuda a evolucionar energéticamente porque si pregunté yo pregunté bueno y para que vienen a comer para que los molestan si están en un momento que se están purificando o sea como que estaba yo un poco en contra de esa costumbre de aquí pero debo entendí que con ese amor que se lo hacen ellos igual que los tibetanos que hacen ceremonias sagradas para que lo tomen y salgan de la oscuridad pues esos seres que estuvieran en un astral vamos a decir al venirse a comer esa comida suben de nivel porque se están llevando todo el amor de la familia a través de esa comida ellos comen la energía no la comida sin embargo no sé si lo saben como quizá me escuchen de muchos lados del mundo cuando la persona se quisiera comer ese arroz o se quisiera comer ese pan ya no va a saber a nada porque los muertos se llevaron los difuntos toda la energía de esa comida entonces al día siguiente esa comida hay que tirarla porque no sabe a nada eso pues entendiendo que los difuntos comen energía claro pero es un homenaje para que tomen esa energía de amor entonces bueno también es importante decir que después de haber estado en ganímeles estas personas las van a llevar a naves nodrisas donde aparentemente las meterán en camas cuánticas es un proceso como no hay tiempo yo no lo puedo explicar porque no hay tiempo entonces el tiempo no existe por lo tanto ahí donde están en ganímeles pues pueden pasar a lo mejor cientos de años pero para la tierra han pasado meses entonces en las camas cuánticas que están en las naves extraterrestres que son naves nodrisas en esas naves si puedes estar con el cuerpo físico entonces lo que yo he visto es que los van a meter ahí los van a regenerar pero lo que quiero que se entienda es que en doble siguen viviendo igual porque tenemos una vida paralela entonces vamos que veo que mucha gente quizá no no me se ha explicado mucha gente quizá no lo entienda que mi verdadera vida si es aquí en la tierra si tengo un cuerpo físico y todo pero como tengo más conciencia en la cuarta mucha gente cuando está en la cuarta no quisiera volver a la tercera porque yo lo he vivido y yo no me quería volver a la tercera porque estaba tan feliz en la cuarta que yo decía no, yo ya no quiero volver a mi cuerpo se me va a olvidar quien soy entonces pues lógicamente en las camas cuánticas se quedará el cuerpo físico pero el doble que también tiene cuerpo y tiene ojos y tiene boca y tiene todo paralelamente estará aprendiendo y estará les van a dar como una especie de pues vamos a decirlo así de capacitaciones de hecho Jesucristo se llevó el cuerpo porque es importante que se sepa esto porque nos quiso enseñar que el cuerpo se podía llevar recuerdo que el cuerpo físico es importantísimo entonces a mí la primera vez que me dijeron que yo me iba a llevar mi cuerpo pues de esto hace 40 años y me dijeron te vas a llevar tu cuerpo físico yo hasta dije bueno o sea no no supe de qué se trataba como que dije mi cuerpo físico y para qué porque claro el cuerpo físico luego lo he entendido que es un proceso que para que tú vuelvas a nacer tú tienes que pasar por un proceso de muerte que es una serie de digamos de purificaciones ya sea en los purgatorios o si te vas derecho a la luz pero de alguna manera tienes que pasar un proceso luego tienes que entrar en un vientre de una madre tienes que encontrar al padre y a la madre idóneo para que tú nazcas lo cual es dificilísimo por eso es un milagro casi que estés en la tierra porque son millones de almas que quieren nacer para tener en este momento histórico que es importantísimo pero no encuentran el padre y la madre idóneo porque tiene que coincidir con el karma entonces claro una vez que yo pierdo mi cuerpo físico tengo que tener un proceso que lleva mucho tiempo encontrar al padre y la madre puede ser que me tarde un siglo o dos y qué pasa con eso ya no puedo bajar a la quinta dimensión y luego tengo que estar en un vientre materno y luego tengo que acordarme de quién soy por lo tanto pierdo mi memoria por lo menos en este momento y durante muchísimo tiempo no sé quién soy ni por qué estoy aquí por eso Jesucristo que también olvidó quién era tuvo que irse a los años perdidos de Jesús que fue irse pues al Tíbet a la India y tuvo maestros orientales que le recordaron quién era él y él pudo recuperar su memoria y eso que era un gran ser imagínense nosotros que nos perdemos totalmente entonces por eso en doble tenemos más conciencia y aunque esté nuestro cuerpo en una cápsula que la llaman cuántica esas camas tienen varias energías yo he visto que tienen varios tipos de energía algún día hablaré de esas camas porque las he visto como son y todo el proceso que hay de purificación del cuerpo porque el cuerpo es importantísimo llevárselo ¿de acuerdo? en este periodo en ninguno bueno en algún otro pues se llevaron a Jonás con la ballena y se llevaron a muchísimos que no nos lo explican muy bien la Biblia pero se los llevaron decían que eran algo así como naves de fuego o algo así dice la Biblia bueno entonces pues lo que yo veo es que en el doble siguen viviendo como vivían en la tierra en la cuarta dimensión en lo que los cuerpos están arreglándose vamos a tener una edad aproximadamente de unos 18 a 20 años todos los seres se van a quedar en una edad cronológica de esa índole físicamente hablando van a ser reparadas todas las funciones del cuerpo todas las de la mente y se va a borrar el karma que haya quedado todavía de muerte sobre todo que han sido traumáticas y eso ha hecho que muchas personas en esas muertes traumáticas no lo puedan superar en la siguiente vida y no saben por qué están a veces con ciertos miedos o a veces cuando han vivido una guerra o a veces con muchos traumas de una muerte violenta en la vida anterior yo he visto mucha gente de la guerra mundial que padecieron grandes pues vamos a llamar martirio o no sé cómo lo podríamos llamar en campos de concentración era terrible y por ejemplo si tú mueres en un campo de concentración en un horno de gas en la siguiente vida tú vas a tener no sólo a lo mejor claustrofobia porque si estabas así metido con muchas personas en el horno pero también el olor humano y luego la situación de la alergia por la cosa del químico del veneno que te hayan puesto en el gas en la siguiente vida te puede manifestar alergias ahogos en la garganta o sea la vida pasada tiene que ver mucho la muerte con lo que estás viviendo en este momento y hay veces que enfermedades que los médicos no encuentran que es tiene que ver con una muerte sin solucionar de la vida pasada sin solucionar es que morí y no lo pude asimilar de acuerdo esa muerte pareciera que no me correspondía por eso pues no es lo mismo morir con 90 años o 100 en un hospital que sabes que estás enfermo que estás mayor que ya te quieres morir y ya el alma lo asimila asimila y es más esa persona ya se quiere ir hay una parte de ella que dice ya me quiero ir ya estoy muy mayor ya estoy cansado a personas que pues de repente mueren en un accidente y no lo pueden asimilar un ataque al corazón no lo pueden asimilar o un crimen que tampoco se lo esperan como es un horno de gas o una guerra donde no se esperan una bomba y eso es un trauma de muerte que también se trae y hay que solucionar esas muertes esas muertes se pueden solucionar sabiéndolo en registro acásico se ve y se pueden solucionar porque digamos esa gente puede morir con mucho odio del que los mató imagínense una espada clavada de aquí a que te mueres a lo mejor pasa yo que sé cinco minutos diez no sé te desangras pero mientras estás con la espada clavada y resulta que la persona que te mató pues era tu hermano vamos a suponer porque te quería robar la herencia a veces veo ese tipo de cosas y en lo que te estás muriendo y dices ¿cómo es posible que me mate? ¿cómo es posible que mi hermano me traicione? entonces esas muertes están sin solucionar y hay que solucionarlas y a lo mejor en esta vida el que lo mató ahora es su padre y le da la vida o sea poco complejo pero así es yo he tenido experiencias de por ejemplo voy a decir una personal que mi esposo era ginecólogo y amaba a los niños con locura ¿no? y cuando una vez lloraba a los niños él me decía que no lloren los niños porque no me gusta que lloren y yo decía bueno es que los niños lloran y pongo este ejemplo porque él no lo soportaba yo decía bueno pero cuando nacen lloran sí bueno pero lloran un momentito en lo que respiran pero después ya es pura felicidad de la madre del niño de todo y digo ¿y por qué no te hiciste pediatra si tanto te gustan los niños? me dijo por eso mismo porque no soporto que lloren yo no lo soporto una cosa es un niño enfermo que llora y otra cosa es nacer que es pura vida bueno entonces un día yo vi y se lo comuniqué con él le dije ¿sabes qué? acabo de ver que tú fuiste un soldado de Herodes y tú mataste muchos niños por eso ahora les das la vida por eso estás tan feliz y por eso no puedes atender niños enfermos porque te recuerda de alguna manera la muerte de esos niños que tú mataste y ahora les estás dando la vida ¿por qué? porque el universo es sabio el universo te da la oportunidad de que tú te reconcilies con todo lo que has hecho malo el universo siempre te da la oportunidad que ahora eso que hiciste mal ahora sea bueno ahora traes vida a la tierra quitaste la vida ahora la traes entonces es tan maravilloso que cuando yo vi eso dije Dios mío qué maravilla porque mi marido estaba enamorado de su profesión dirigía una maternidad era su pasión de traer niños al mundo y es como si su inconsciente dijera qué bueno que estoy restituyendo lo que alguna vez por falta de conciencia tuve que hacer en otros tiempos entonces entendiendo esto a veces ese hijo o ese padre pues podemos haber tenido una vida con él en una guerra y ahora pues esas muertes están sin solucionar entonces en esas camas cuánticas se borran esas memorias de dolor de odio que el soldado que me mató me morí odiándolo o me morí odiando al rey que me mandó a la guerra no sé pero todas esas memorias de muertes hay que borrarlas de acuerdo y eso lo hace esa cama cuántica también hace que la piel y las células se regeneren yo he visto que van a estar como no sé pero tiempo de la tierra siete años entonces no sé tiempo de allá cuánto será pero son siete años aproximadamente claro como el tiempo no existe pues no sé lo que serán las camas al mismo tiempo yo lo que veo es que en la quinta dimensión lógicamente tendremos que construir casas diferentes son casas pues que yo las veo como de cristal de vidrio redondas como parecen como platillos volantes veo maestros que bajan de muchos lados del universo de muchas razas a enseñar a la humanidad que son humanos que han sido extraterrestres pero que ahora han pasado a otra frecuencia bueno para poder pasar a la quinta dimensión se necesita cambiar aquí nuestra forma de pensar porque estamos como muy estereotipados entonces hay que romper las estructuras terrestres por esos ganímedes porque yo lo que quiero es que se entienda esas personas están dándoles terapia en doble las personas que están ayudándolos en doble están dándoles terapias para que puedan romper con todos los mecanismos mentales que hay de lo que es verdad de lo que es mentira y entonces eso diríamos hace que también podamos tener lo que se llama un cuerpo de luz entonces para poder estar en quinta dimensión se tiene que formar el cuerpo de luz y el cuerpo de luz es que todas las células se convierten en células luminosas ¿de acuerdo? eso es el trabajo que están haciendo en ganímedes los que se los están llevando están trabajando no quiero decir que estén meditando pero de alguna manera la meditación es para limpiar la mente de todas las estructuras que tenemos equivocadas ¿de acuerdo? y entonces ahí los están ayudando en doble a los dos seres que sepan quiénes son que sepan que son seres cósmicos y según se los van llevando los van capacitando seres humanos no extraterrestres es lo que veo en doble y muchos si son conscientes de los que yo he leído que están en doble ayudando a otras personas dicen con razón me veo ayudando a mucha gente pues yo de alguna manera lo que quiero exponer es que vienen cambios planetarios muy fuertes en los cuales pues vamos a tener esta evacuación algunos pacientes míos me dicen que porque va a haber erupciones volcánicas que coinciden con lo que han visto muchos gentes ¿no? también es importante que diga que absolutamente a todos los que yo leo bueno algunos no poquitos pero la mayoría no quiero decir que todos no porque hay algunos que no veo eso veo que es la última encarnación que ya no va a haber más encarnaciones en la tierra tal cual eran claro que es su última encarnación karmática también se acaba el karma planetario por supuesto de dolor de enfermedad y entonces es la última encarnación eso también lo veo y por eso como es la última encarnación que van a tener se los llevan con todo el cuerpo y ese cuerpo yo vuelvo a repetir que Jesucristo nos dejó dicho vosotros haréis lo que yo y hasta más entonces él podría haber dicho todo menos resucitar todo menos levantar muertos porque cuando yo digo que levantó a Lázaro no solo levantó a Lázaro levantó a muchos más pero bueno el ejemplo fue Lázaro sin embargo ponen el ejemplo de Lázaro porque Lázaro estaba agusanado olía a podrido y sin embargo lo resucita lo que tenemos es que empezar a pensar el por qué lo resucita o sea él tenía su karma Lázaro de haber muerto pues tenía un karma de muerte pues Jesucristo podría haber dicho pues ya le tocó morir como a otros que sí se habrán muerto no habrá resucitado a todos pero por qué quiso resucitar a Lázaro y como un ejemplo que ya estaba oliendo a podrido porque nos quiso enseñar que eso se podía hacer que aunque estuviera podrido la carne se podía regenerar claro con la energía de él pero resulta que lógicamente cuando dijo vosotros haréis lo que yo no dijo menos resucitar a Lázaro entonces por eso y menos de alguna manera regenerar vuestro cuerpo físico como él lo regeneró en tres días y tres noches quisiera nada más añadir para que vean esto del cuerpo físico que vamos a ser llevado con todo el cuerpo y que el cuerpo es regenerable con energías extraterrestres no con humanas los humanos también más adelante lo tendremos en la quinta dimensión ¿de acuerdo? y muchos bajaremos como maestros ya hay de muchos niveles yo vuelvo a repetir que el alma y el espíritu tienen niveles infinitos y evolucionamos al infinito por eso Jesucristo dice que nos lleva al Padre que es lo más alto que hay ¿de acuerdo? y por eso siempre él habla del amor y de la gracia por eso yo lo que quiero transmitir que tengamos también mucho cuidado que siempre que tengamos un mensaje de extraterrestres o de seres de luz pues que nos demos cuenta el nivel de lo que nos están hablando esos seres si el nivel no es alto podemos pensar que no es un ser alto que no es realmente quien nos dice que es porque si nos dijera quién es nos hablaría de iluminación de liberación de liberar nuestro karma de cómo limpiar el karma o sea yo creo que nadie somos especiales todos somos iguales o sea yo no soy nadie especial pero si a mí me dicen haz esto para que la gente se le limpie el karma para que la gente se libere y no vuelvan a ser pues entonces estoy hablando de que eso es una enseñanza que me están dando y que se la pueden dar a otros igual que a mí pero si no se la dan es porque esos seres con los cuales se comunican pues desde mi punto de vista no son de un nivel que les estén enseñando cómo liberarse o cómo quitarse el karma porque realmente ¿a qué venimos a la tierra? venimos a evolucionar venimos a terminar un periodo y por lo tanto lo que necesitamos es que nos digan cómo no sólo que nos cuenten cosas sino que cómo me libero de mi karma de mi dolor de mi enfermedad o sea cómo le hago para salir de este vamos a llamarle matrix en donde yo sí quiero pasarme a una dimensión superior o unificarme totalmente con la luz cómo le tengo que hacer qué tengo que hacer entonces eso yo lo que creo que los seres de luz pues es lo que nos tienen que dar no solamente mensajes de catástrofes que no digo que no vayan a pasar porque sí van a pasar según lo que veo los registros pero cómo me libero de esa catástrofe o qué tengo que hacer para no vivir esa situación apocalíptica de que me van a revelar quién soy yo y me van a revelar la verdad del universo pero yo no quiero vivir toda esa situación ni quiero que mi familia la viva qué tengo que hacer para limpiar mi karma y no tener que vivir eso de acuerdo entonces pues eso es lo que yo puedo transmitir que tengamos pues el corazón y la mente abiertas pero que mucho cuidado porque realmente tenemos que darnos cuenta lo que estamos viendo es que a todas las personas que se las están llevando las están preparando en Ganímedes y que si nos preparamos ya en la tierra pues cuando si es que esto es así nos llevan tengamos más lucidez y no tengamos esa confusión que yo veo porque yo veo que están en Ganímedes las veo como que todavía se acuerdan pues la tierra y si me vine qué bueno que vine pero al mismo tiempo que pasó con mi casa o sea está fuerte o sea lo que estoy explicando es fuerte porque la gente por eso tiene que ser ayudada por seres de la tierra que es lo que he querido explicar en esta conferencia bueno pues básicamente es lo que he querido transmitir que están llevándose a las personas que las están preparando en Ganímedes y por supuesto pues tengo bastante información al respecto porque cada persona que yo le leo el registro pues estoy viendo cosas que inclusive pues sería muy largo de contar aquí que son personales también de esas personas pero también igual que digo eso digo que leo a muchas personas que están siendo atacadas por seres oscuros de una manera violenta y que por eso hay que dar técnicas para limpiar el karma y yo creo que pues eso es lo más importante cómo limpio mi karma mental mi karma físico mi karma espiritual aparte de tener la experiencia esa persona con la que me comunico por qué no me dice cómo salir de donde estoy mentalmente o físicamente o económicamente ya que tiene una conciencia superior a mí por eso yo no lo digo a manera de crítica sino a manera de que pidamos ayuda para que no seamos engañados por falsos profetas que pues que se llena todo el digamos a veces el internet de muchas situaciones pero que no nos ayudan a salir que lo que queremos es salir de nuestra situación mental física y espiritual ¿de acuerdo? pues bueno esperemos que todas las personas que están teniendo estas manifestaciones y que se comunican conmigo para decirme que ya les han dicho esto pues que estén preparadas para que si estuvieran más preparadas no tuvieran esta situación en Ganímedes donde están sufriendo de que todavía se acuerdan de la tierra igual que los difuntos ¿verdad? y no pueden totalmente pasarse al otro lado porque están totalmente mentalmente digamos con pues con muchas nostalgias vamos a decirlo así igual va a pasar en la quinta por eso es importante entenderlo si en la quinta no tuviéramos toda la purificación que nos están dando a lo mejor primero Ganímedes luego nos meten en las camas vamos a pensarlo así y en el doble seguimos viviendo normal con una vida paralela a la tierra hasta que podamos bajar con nuestro cuerpo físico a quinta dimensión o con nuestro cuerpo extraterrestre ya como maestros si es que tenemos un cuerpo extraterrestre que también lo tenemos en invernación porque también lo veo en los registros acásicos veo que hay gente que tiene su cuerpo en invernación extraterrestre y que podrá bajar con ese cuerpo a la tierra como maestro extraterrestre para ayudar a los humanos que no están tan evolucionados o con el cuerpo físico también para digamos ayudar a los humanos y que vean un humano no un extraterrestre o sea es un poco difícil de explicar pero si yo viera un extraterrestre así de repente me puedo asustar aunque crean ellos pero no es igual que alguien de mi familia o un amigo igual que yo me esté explicando que ha pasado otra frecuencia que no me preocupe que todo está bien que estoy en doble pero que físicamente todavía tengo mi cuerpo y que alguna vez también estaré ahí con él en mi cuerpo físico entonces eso me da mucha tranquilidad porque estoy hablando con alguien que es como yo no con un extraterrestre con los ojos así largos y con el cuerpo desnudo o bajito chaparro bajito con la cabeza y por eso los veo en un rincón a los extraterrestres y veo a los humanos en doble ayudando a los de Ganímedes y bueno pues yo quise compartir todo esto que estoy viviendo con mis pacientes de los registros acásicos y es lo que puedo transmitir en este momento porque es mucha información y pues a veces ya no es demasiado tiempo para este tema que es muy interesante pero esperemos que todos si vienen estas evacuaciones personales pues estemos más adelantados para que podamos desapegarnos porque el desapego es difícil pero hay que hacerlo si es que esto pasa porque si no pasará como las personas que se lo preguntan y dicen que no porque claro pues como de repente te vas a ir y dejas tu casa y tus hijos y tus cosas pues dices no pero claro si te dicen es eso o que vivas todo lo que viene entonces claro tenemos que tener la contestación ya en nuestra mente yo les digo que es como un terremoto tienes que pensar donde te vas o una erupción de volcán si esto pasara ¿qué hago? me subo a la azotea me salgo a la calle me pongo debajo de una mesa o sea tengo que saberlo y por eso cuando nos pregunten si eso nos pasa por individual tenemos que saber la respuesta ¿me voy o no me voy? si es sí te llevan de inmediato si es no pues te dejan hasta que tengas que vivir lo que venga en el planeta y quizá luego te puedan llevar en la nave en volumen pero ya sería distinto porque los que se están llevando de uno por uno creo que es porque tienen como la oportunidad de no vivir ningún momento catastrófico diríamos de los que pudieran venir en estos momentos ok pues me despido de todos ustedes les doy las gracias por haberme escuchado y espero que esto sirva para si estos eventos están pasando del día a día pues tengamos la preparación de saber qué queremos si nos vamos o nos quedamos y realmente si son de luz nos lo van a preguntar si son de oscuridad te llevan sin preguntarte y entonces ahí es más bien un rapto y es una abducción lo cual no es correcto de acuerdo bueno pues muchísimas gracias me despido de todos y les dejo mi nombre soy María Teresa Cotón cabañero para servirles y les doy mi teléfono por si quieren alguna consulta es México Ciudad de México más 52 55 45 54 51 00 y bueno pues también muchas gracias a ti Mariano por la invitación y por permitirme compartir estas experiencias que estoy teniendo a través de los registros akashicos y te doy las gracias por tu programa que está llegando a tanta gente y espero ser de utilidad y que todas estas informaciones pues sirvan para estar alerta y tener muy claro en nuestra mente a donde queremos ir si a la luz o a la oscuridad muchas gracias Mariano por tu invitación